hey qué tal panitas no están bienvenidos una vez más al canal hoy toca el mejor mazo con la bruja madre y es que es una locura el paso increíble y que se que a muchos de ustedes les va a gustar como ya saben la carta potenciada bueno una de las tres cartas potenciadas de este mes de mayo es la bruja madre pasamos de una vez con el masito más lindo si ven que tiene el rey escleto si no tienen al rey escleto pueden poner tranquilamente un príncipe oscuro o un esqueleto gigante no tenemos brujas gigante noble pescador barril de bárbaros los infravalorados zapis ejército de escletos para que acompañen a su dios larry y además de su bola de fuego un mazo que va muy bien el pescador es súper útil para defender y luego un bus con esto más la bruja madre que cuando mata todo eso salen puerquitos es imparable y antes no le desde atrás sacó el cañón así que mientras mis gigante noble hasta allá eso va muriendo incluso voy a esperar un poco y ahora sí ahora lanzamos la bruja madre para que se convierta eso en puerquitos ponemos rey esqueleto para que vaya cargando también el rey esqueleto van a morir los puercos y eso va a cargar también a descargar al rey esqueleto y sinceramente acá yo bajo esto sí yo traigo con el pescador defiendo de una manera increíble activo la habilidad de este punto bien buenísimo y ahora no miren eso miren eso miren ese ataque qué lindo qué hermoso que no cambie ya sea qué belleza a la primera papá a la primera y esa esa bruja no supo que el pego no lo supo en ningún momento supo y ahora ya tenemos cuánto tiempo de partida nada de tiempo de partida y ya estamos ganando sinceramente tenemos un minuto que yo creo que en menos minutos que estamos ganando pero la verdad increíble o sea miren que el mazo va bello bello claro que no se para el mío ehm tiene un paso de 2b así que no mira pum bien muy claro es que si empezamos el mazo está tan roto está tan roto mucho quita usa esta sensación de la gente de impotencia no puede hacer nada porque es brutal es brutal en cuanto en menos de dos minutos terminamos las tres torres perfecto lindo y bello pero pasamos con el de seta y más berro pero está más agresivo no yo me empiezo así con un espíritu eléctrico buscando de todo tenemos torre tranquilito chile me activé torre ahí bien puesto bola de fuego acá pero esperamos esperamos un poquito bola de fuego ahora sí un que buena bola de fuego que más nos trae el joven mira yo me pongo esto acá y pongo al señor pero no bueno lo puse mal creo sí sí casi seguro que lo puse mal eso no me gusta no me gusta lo que me trae no me agrada menos mal activamos la torre la verdad si no la estuviéramos pasando un punto mal bueno bien entre comillas para ver se defendió se defendió sí 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 voy a dejar que me haga daño porque al final del día gastarme tres elixir para defender eso 24 no digas yo que yo creo que no era lo mejor cuando tiene el pimpón creo que podemos poner el gigante noble y él todavía les falta no coloca los apis no voy buenísimo perfecto maravilloso magnífico se gastó el elixir y nosotros pegamos y pegamos papá bien perfecto lindo maravilloso hermoso y partida gana y no ganar rapidísimo ganando estoy ganando un fire estoy mira que este rey esqueleto y con la torre activa hacemos un buen daño mira qué buen sap si soy una cosa pero bárbara y separado separándose para que no lo mataran bien perfecto lindo y ese es por su chao chao veamos la bruja madre aquí vamos a ver si me lanza la bola de fuego no me lanza la bola de fuego acá simplemente activé no sé por qué no voy a ser muy sincero creo que es la peor activación de habilidad de reyes creyendo que verán en sus vidas aunque hice daño pero no es la mejor yo soy una persona con este tipo de cosas prefiero esperar él está ahí tranquilito yo voy a venir aquí con un pescador citó atrás no creo que tengo el letro gigante como para decirme mira papi vas a sufrirla no tenemos unos sapis me demuestro por aquí a la izquierda mira una bruja madre aquí al medio eso sí no me gustó y que buena bola de fuego no hay eso todo definido nada 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 miren miren esa defensivamente también es dios dios o sea miren ahí tranqui tranqui chill perfecto metemos sapis por acá de la izquierda bueno derecha metió la derecha y di que izquierda ejército de esqueletos para defender tranquilito hermoso papi no pasa nada terminamos ganando la partida rapidito sencillo vean que el mazo es perfecto bueno señores rico señor rico bueno empiezan existe o rompe muros vamos 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 se convierte en puerto los dos perfectos bellos lindos empezamos lindos empezamos vino para la foto en sapis acá pasó minor control rompe muros puedo también ser mega caballero ojo ojo con dinero también o yo 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 voy a lanzar una bola de fuego aquí porque como sabrán esos murciélagos y me van a hacer mucho daño este que si el rey espleto por favor no para eso y bueno mató solo a uno y no vamos a ver vamos a ver vamos a ver el esqueleto activa 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 te lamentablemente le hicimos un daño bueno o sea hicimos daño pero no el daño que yo quería y así nos explicamos porque le tenemos un barril a eso pero ese barril a eso es lindo no me lo gustó eso le vamos a usar muy tarde pudo haberlo hecho antes pero porque estamos que tenemos a pegar a juro un golpe pero de calle me la dieta para ver rico señor rico no te puedo a ti es que es complicado complicado más complicada pisa de atrás chido esto está bien buena buen pescador excelente pescador un buen buen pescador aquí y ahora venimos con esto vamos a ver que nos trae el poder y su barril de bárbaros y por trame no bueno si bien lo que dije de bien porque debía no tuvo nada bola de poca pero de calle eso aquí eso es eso es eso es pescador aquí rápido para nada y ese larry fue demasiado god es el barril barril rápido dios no puede ser no me la puedo creer que eso bueno igual miren el daño miren el daño a puerquitos a puerquitos a puerquitos puerquitos bueno 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 porque porque se gana por quito se ganó el puerquito se ganó de puerquito vamos vamos a dios mío me asusté por un segundo fue raro que no usar el mega caballero incapaz no tenía el inicio en verdad no lo he estado contando en esta partida me toquí un pescador y medio a ese muy bien muy bien papá claro que sí barril a su barri niño un barrio no tomó el barrio no acaban nada con la mano y tenemos la habilidad del rey que le toquí no me la hizo muy bien porque eso sí me gusta un bola de acá pero por una cuestión técnica práctica mía de por favor por favor lo que bien que bien que la hizo yo creo que le salió ni siquiera que la hizo él de querer hacer nada le salió esto acá ok ese barbarito ahí con todo ok me voy informando que va con todo va por todas y por todos vamos por quito llega momento momento de mi vida de mi vida momento de decir auxilio vamos buena buena buenas 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 aquí estos patas perfecto maravilloso magnífico vamos 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 esto aquí bien es el área y mirame es el arreglo por favor por favor por favor por favor vamos un que una bola de fuego para que es buena bola de fuego son ciclar muchachos que sólo ciclar que suelo ciclado esto por aquí por favor no me hagas daño esto aquí eso es bola de fuego y la intensa pero la gramos la ganamos papá bueno muchachos la verdad terminamos jugando muy bien con este mazo vean que va increíble la última partida fue a morir la última partida fue a morir pero sinceramente dos partidas no fue bastante sencillo la verdad la jugamos bastante bien también el mazo es muy bueno siempre hay que tener en cuenta que el pescador es muy importante para llevarse unidad tipo peca mini peca para evitar que maten a nuestro gigante noble ua nuestro rey esqueleto la bruja madre con el spam la verdad hace de todo si quiere más mazos declarar como siempre en el canal en la lista de reproducción va a encontrar un montón así como nuestro server de disco porque tenemos una comunidad increíble como siempre todos los links están abajo en la descripción y seguramente vamos a estar en los comentarios hablando con ustedes respondiendo sus preguntas dando sus opiniones recuerden que pueden suscribirse activar la campanita dejarse un buen like los espero en el siguiente vídeo y